Bienvenido a 6 cosas que seguramente no sabías. ¿Alguna vez te imaginaste encontrarte oro? Con que sea una piedrita de este tamaño ya tendrías una buena cantidad de plata, ¿verdad? Esta persona que se llama Kevin Hiller se encontró una piedra de oro de 27 kilogramos. Esta pieza de oro estaba valuada en un millón de dólares en el momento en que esta persona se lo encontró. Simplemente vender una piedra de oro o encontrársela en ese caso, imagínense de la nada tener un millón de dólares en su bolsillo. Es un golpe de suerte bastante grande me parece. Y al día de hoy esa piedra está valuada en 40 millones de dólares. Es una locura, la persona que se la compró a un millón hoy en día pasó a valer 40 millones. Imagínense la inversión que hizo esa persona. ¿Alguna vez te imaginaste un edificio con amortiguadores? Quizás como cuando tuñas un auto y le pones unos mejores amortiguadores. Pero no, en este caso se trata de amortiguadores sísmicos. Sí, como escucharon amortiguadores sísmicos. En Estados Unidos muchos de los edificios que se han ido construyendo en muchas de las regiones que son más propensas a poder tener sismos, se le colocaron una serie de amortiguadores sísmicos como están viendo en esta imagen. La cual hace como si fuese el amortiguador de un auto. La cual cuando nosotros vamos y pasamos quizás una alomada, no sentimos tanto la vibración como si el auto por ejemplo no tuviese esa suspensión. Entonces para lo mismo sirve este amortiguador en un edificio. Justamente cuando hay un sismo esto hace que el edificio no reciba completamente todo el impacto y yo creo que es muy importante y puede llegar a salvar muchas vidas y a la vez también muchos edificios de que se derrumben. ¿Qué opinas vos sobre esto? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez te preguntaste si puede ser peligrosa la moda? Una mujer quiso sorprender a su marido en la cama poniéndose unas medias las cuales eran de serpiente, tenían la forma perfecta de una serpiente. Al llegar el marido la mujer se había quedado dormida y sobresalía uno de sus pies de la cama. El marido asustado agarró un tubo de hierro y empezó a pegarle a la supuesta serpiente generándole una fractura y lastimaduras muy grandes en el pie a su esposa. La cual yo creo que nunca jamás se va a volver a colocar algo que tenga que ver con una serpiente. ¿Alguna vez te imaginaste más allá de los vídeos conspirativos que hay últimamente de gigantes que aparecen en las montañas? Esta imagen no tengo totalmente la exactitud de la fecha en la que se tomó pero es aproximadamente en el 1900 o 1800 la cual estamos viendo un gigante que es muy alto a comparación de todas las otras personas. Yo la verdad que no la veo como editada esta imagen porque no parece que estuviese editada. Puede que haya habido una persona así de grande, la verdad que yo no lo sé. Podría llegar a investigar y lo vamos a investigar pero mientras tanto me quedo con que esta imagen para mí es real. ¿Qué opinas vos? ¿Es real o es totalmente fake? Déjamelo saber en los comentarios. En la antigua edad como sabemos se momificaba a las personas o en ese caso a los reyes que eran como la superioridad de su pueblo. Pero hasta esto llegó el punto que momificaron a su perro el cual yo creo que este perro y este mono deben haber pertenecido a la alta sociedad para estar al lado de su dueño. La verdad que es increíble ver a un perro momificado. ¿Qué te parece a vos? A simple vista en esta imagen podríamos ver a un chico o adolescente simplemente feliz. ¿Verdad? Pero es totalmente lo contrario. Esta persona se llama Jeff Franklin con solo 17 años recién acabada de matar a sus padres a martillazos y a la vez también dejándole graves heridas a sus hermanos. Así que lo que parece una simple sonrisa quizás buena termina siendo espeluznante. Déjame saber qué te parece de este caso en los comentarios. Bueno gente hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo y sobre todo se hayan divertido. Dejen su gran like que siempre ayuda, comentario como siempre. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse, dejar el like y el comentario que a ustedes les parezca. Nos vemos en la próxima.